Este es un nuevo 2015 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Controles en volante. Acentos interiores de madera. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Indigador de temperatura exterior. Tecnología de asistencia para los frenos. Vidrios tintados. Y una suspensión trasera Multilink. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.